Hola, señora Presidenta. Bueno, primero celebro que están las autoridades arriba, los presidentes y gerentes de la FECIER, de la Federación del Citrus Entre Ríos, que están acompañándonos, han pedido para estar. Y, por supuesto, que vamos a acompañar, no hay duda de eso, del primer momento. Sabemos que la citricultura, como decía el senador Guastavino y la senadora Cunat, con Provinciano, con Poblano, está pasando por un mal momento. Yo vengo de muchos años del gremialismo y sé que la citricultura no es de ahora que viene mal, viene de hace muchísimos años. Sabemos que están en una plena reconversión, que no es el mejor momento ni el mejor año para la citricultura como para otras tantas economías regionales, pero sí lo que tenemos que ver positivo, que hay un gobierno que escucha y que trata de resolver los problemas y que se están abriendo mercados en muchas partes del mundo, que sin duda la citricultura, como tantas otras economías regionales, van a tener el futuro que les corresponde. Sí sabemos que ante el mundo necesitamos calidad y sanidad, cosas que también nos faltan en distintas economías regionales, pero celebro que hoy se esté tratando esta emergencia, que tampoco es, como decía el senador Guastavino, es la solución, la solución de fondo viene no solamente con esto. Sabemos los juicios laborales que tienen, que son juicios, son de la justicia provincial, que han dejado pequeños productores en la calle. Eso también le corresponde al gobierno provincial, a la justicia provincial. Eso es un capítulo aparte, más allá del comercio de la citricultura, también está la industria del juicio que se ha hecho. Y eso velo también que el gobernador de la provincia y a través del Ministerio de Justicia puedan llegar a un acuerdo con el sindicato de la fruta, con la FECIER. Está el gobierno, la Secretaría de Trabajo de la Nación está dispuesta a monologar el convenio laboral para parar esos juicios que han dejado a muchos productores en la calle y que muchos de esos tienen el problema que hoy están pasando económica y financieramente por la industria del juicio. Así que, sin duda, con esto no alcanza, como decía el senador Guastavino. Es una ayuda, un paliatismo y vamos a trabajar juntos por las economías regionales, en este caso de la provincia de Entre Ríos, norte de Entre Ríos, sur de Corrientes. Yo sé que el senador Bullrich también va a pedir por su provincia porque ha quedado afuera y sin duda lo vamos a acompañar también porque la provincia de Buenos Aires, la parte norte, también es una productora de cítricos y que en este caso también tiene los mismos problemas. Así que no hay duda que vamos a acompañar en todo lo que sea posible para generar empleo y como decía hoy el senador Pichetto, ese empleo del bueno, generar trabajo. Eso es lo que necesitamos en la Argentina y adhiero a las palabras también del senador Pichetto. Así que, por supuesto, que vamos a acompañar y agradecerle a los amigos de la FECIER que nos están acompañando. Muchas gracias, señor presidente.